Y amigos, seguimos aquí en Buenos Días Latino. Gracias por seguir con nosotros, valga la redundancia. Y ahora es tiempo de irnos para Orlando, donde Leopoldo Reyes tiene una entrevista interesantísima con el cantante Jonsi Elinova. Así que vamos a ver y a conocerle un poquito mejor. Adelante, Leopoldo. Muchas gracias mis amigos de Tampa y amigos televidentes por acompañarnos. Aquí estamos en el estudio de Orlando con alegría, con música, como ya notaron. Y tenemos a Jonsi, Jonsi Elinova. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Todo bien? El Innova, el Innova, Jonsi Elinova. Ok, perfecto. Hablemos de tu carrera, hablemos de ti, de dónde eres, qué has hecho. Pues mira, mi carrera comienza en el 2008 cuando vine aquí a la Florida grabando mi primer disco titulado Trabajando en Silencio. Ha sido muy fuerte mi carrera y he trabajado con varios artistas como Julio Voltio. Oye, escúchame, pero esa cancioncita con Julio Voltio, provocando el choque, solo el título de la canción con la palabra Voltio, eso da un corrientazo bien grande. Exacto, exacto. Es un tremendo efecto ese. Si Voltio no se hubiese ido para los Caminos del Señor, creo que eso hubiese sido un palo bien duro, pero él tomó su decisión de hacerlo y lo respeto. Bien por él, me alegró porque él está mucho mejor que nosotros. Pero aquí estamos, seguimos haciendo buena música para el público y ahora mismo estamos con Recibiendo el Sol y Besos de Chocolate para esas nenas. Claro que sí. Dime una cosa, ese tema Recibiendo el Sol, que así hoy empezamos Recibiendo el Sol aquí en Buenos Días Latino contigo. ¿Quién lo escribió? Yo compongo todos mis temas. Tú compones todos tus temas. Sí, en eso es lo que yo me enfoco más en escribir. Y ese tema salió, yo siempre busco ideas nuevas, me imagino mucho situaciones de entre parejas, cosas que uno pasa en la vida real y me gusta transmitirlo. O sea, que ya tú has tenido bastante experiencia por ese lado, que ya lo escribes y todo, y te impresiona tan fácil. Lo puedo decir, sí, mi esposo y yo hacemos muchas cosas. Ah, que el hombre casado, el hombre casado. Oigan, pónganme ahí en pantalla que el hombre casado porque no tenga problema. Porque las fans deben estar todas pegadas a la televisión hoy. Bueno, eso esperamos. Dime una cosa, ¿cuál es el proyecto que tiene para el futuro cercano? Pues mira, estoy trabajando mi disco que se va a titular El Sonido Global. Ahí es donde yo voy a hacer una fusión de la música que yo hacía antes a lo que se está llevando ahora. Hacer muchos tipos de géneros diferentes. Va a haber cumbia, va a haber R&B, un mariachi que estamos trabajando, que es algo que va a dar de qué hablar. Estás tocando unos pasos bien finos ahí. Sí, 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 es que lo mío, yo hago mucho reggaetón, pero me he enfocado más en irme en otro lado, porque si tú sabes, hay muchos reggaetoneros. Cada día salen muchos más reggaetoneros. Y la línea que tú entiendas también más te acomoda y más tú puedas entregar como artista. Exacto. Y muchas personas me han dicho que mi voz puede ser más comercial y en eso es lo que creo que lo creo que ahora. Dime una cosa, ¿qué opina tu esposa acerca de los besos de chocolate? A ella le gustan. Le gustan los besos de chocolate. Ese tema es tuyo también. Sí, ese tema fue compuesto por mí. ¿Pero te inspiraste en ella o en tu primer amor o algo así? Pues mira... Te estoy apretando la soga, ¿eh? Sí, sí. Pues la mayoría de mis temas, para serte sincero. No, tu inspiración es tu esposa, yo lo sé. Tú me lo dijiste fuera de cámara. Realmente tú eres una persona bien entregada y simplemente a tus fans las respetas. Pues como te había dicho anteriormente, yo en mis temas trato de enfocarle a la gente lo que cada uno vive. O sea, trato de que en cada canción ellos recuerden esos momentos y cosas que uno quiere hacer y no se atreve. Así es que hago mis temas. Bueno, honestamente y de todo corazón, yo quiero felicitarte porque escuchando tus temas, viendo tus videos y revisando tu material, me he encontrado que realmente eres un gran artista. Gracias. Debes tener un buen resultado y sé que lo vas a tener. Gracias. Y yo te comparo realmente con los grandes, no solamente de Puerto Rico, sino del género, de lo que tú haces realmente. Gracias, gracias. Se le agradece. Y mándale un saludo a Carly, a tu amigo Carly, por aquí, por esta cámara. Un saludo a Carly, que está detrás de las cámaras. A mi equipo de trabajo, Crazy Child, Young Music, Tu Quilo Máximo. A todas esas personas que siempre han estado apoyándonos de una manera u otra, pero sobre todo a Dios, que es el que entiendo que me ha dado el don a mí para hacer lo que estoy haciendo hasta ahora. Seguimos para adelante. Los leales, Innovation Music Inc. John C. Linova, besos de chocolate. Amén, así será. Éxitos en tu carrera y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Darnos el privilegio. Seguimos en Tampa. Te azote y por dentro se mete. Mire que me pongo el cagüete. Esto está hecho para moverte del mundo. Pegarte en bautera. Te azote y por dentro se mete. Muchas gracias a Yolopoldo. También a John C. Linova. Le dogramos un gran futuro. Y bueno, pues aquí en Buenos Días Latino y Mira TV siempre le damos la oportunidad a los talentos locales y de la Florida Central que no tienen otra forma de expresarse. Así que gracias por confiar en nosotros. Y nosotros, pues aquí se los presentamos a todos ustedes. Entonces ahora depende de todos nosotros el apoyar y hacer de estos artistas grandes exponentes de la música. Y ahora, amigos, regresamos aquí a Tampa, por supuesto, y con Emilio, que tiene preparada ya la primera parte de la astrología en el segmento de hoy. Así que adelante, Emilio, vamos a ver. Bienvenidos, amigos, a sus clases de astrología, simbología pura, porque todo en la vida prácticamente simbología, inclusive modernamente los APs, los APs de las computadoras. Y es que la simbología es tan antigua casi como la astrología, porque claro, había que hacer representaciones. Y estas son la representación de los planetas, recuérdense. Estos son los signos, los signos del zodíaco, en diferentes colores, según representen fuego, agua, aire o tierra. Y estos son las casas. Se lo digo para recordarles, porque yo sé que vamos un poquito deprisa, pero realmente, graben ustedes los programas para que ustedes puedan ir aprendiendo realmente. Estábamos aprendiendo los planetas, vamos en estos dos minutos que nos quedan, habíamos aprendido Urano, Saturno y Júpiter, que está aquí en Leo. Hoy vamos a hablar de Neptuno. Neptuno es importante, a pesar de que no le damos mucha importancia tampoco, ¿no? Es el dios de los mares, dios de los mares totalmente. Y además, pues antiguamente en el imperio, bueno, con los griegos, era Poseidón. ¿Se acuerdan ustedes de Poseidón, de aquella película de los barcos que se hunden y todas esas cosas? Bueno, pues efectivamente Neptuno es la expansión de la consciencia, representa todo lo nebuloso, los pensamientos, es el dios de los sueños, todo esto en astrología, ¿no? Los estados alterados de conciencia, todo eso lo representa Neptuno. Y Neptuno rige precisamente al signo de Piscis, que lo tenemos aquí, que es un signo de agua. Por eso Neptuno es el único actualmente que está rigiendo todo el horóscopo, porque está en su signo. Todo lo que tenga que ver con estados de anestesia, cuando estamos anestesiados, cuando estamos fumando marihuana o los heroinómanos y toda esta gente, cuando se les altera el estado de conciencia, ¿quién está rigiendo? Está rigiendo Neptuno. Se lo digo así porque es la realidad. Neptuno rige todos los estados de alteración de conciencia a como sea. Rige también los sueños, rige también algunas partes de los sentimientos, las premoniciones, todo eso. Saturno, perdón, Neptuno era el dios de los mares, de las aguas. Y tuvo muchísimos problemas con otros dioses y sobre todo con Pallas Atenea. Recuerden ustedes que Pallas Atenea, que era hija de Júpiter y que está aquí al ladito de Saturno, precisamente en Sagitario, ellos se disputaron el nombre de Atenas, de Atenas. Y ganó Pallas Atenea, naturalmente. Así que, ya saben ustedes, Neptuno, uno de los dioses más importantes, rige siempre a Piscis. Y es, rige la piscina donde todos navegamos y tenemos nuestro ser. Porque Neptuno es los pensamientos confusos, las nebulosas, las nubes, los mares y la profundidad de nuestra conciencia. Se lo digo para que no olviden nunca a Neptuno y lo miren bien en su carta astral, porque donde esté Neptuno, en cualquier signo, está rigiendo la parte más profunda de su ser. Y hasta aquí, pues, nuestra lección de la primera parte de hoy, miércoles 25 de febrero. No se vayan, amigos, porque regresamos inmediatamente. Hasta luego. Pallas Atenea, serás terrible, pero ganaste, te llevaste el nombre. Nosotros, por lo pronto, nos vamos a una pausa, pero al volver regresamos con lo último de las noticias, los deportes y muchísimo más aquí en Buenos Días Latino. No te vayas. Buenos Días Latino, show número uno, ya va a empezar. Prendelo, préndelo. Tú latina, yo latino, everybody, todo mundo conmigo. La farándula completa, siempre a ti.